Adoro Las cosas que me dices Nuestros ratos felices Los adoro Vida mía DJ Robin Adoro La forma en que sonríes De modo En cada sed me riñes Adoro La seda de tus manos Los besos que nos damos Los adoro Vida mía Y me muero Por tenerte junto a mí Cerca, muy cerca De mí Por separarme De ti Y es que eres mi existencia Mi sentir El mi luna El sol El miro El tiempo Ay, ay, ay Hoy no más ¡Echale mi capas! De la sierra Y otra vez Capas Adoro El brillo de tus ojos Lo dulce Que hay en tus labios rojos Yo te adoro Adoro La forma en que suspires Y hasta cuando caminas Yo te adoro Vida mía Y me muero Y me muero Por tenerte junto a mí Cerca, muy cerca De mí No separarme De ti Y es que es mi existencia Y es que es mi sentir En mi luna Que caminas Yo te adoro Vida mía Yo te adoro Vida mía Titi DJ Robin Necesito una compañera Que me ame Que en verdad me quiera Que no tenga maldad Que en su alma Tenga humanidad Que me sepa querer Sin temor a perder Necesito una compañera Que me ame Que en verdad me quiera Que me ayude a vivir Y que nunca, nunca Sepa mentir Que conozca el dolor Que valore el amor Porque ya he sufrido Tanto, tanto Y hoy no puedo Detener mi llanto Y no puedo Callar mi soledad Ay, que soledad Ay, que soledad Ay, que soledad La felicidad Donde está yo la quiero Encontrar Porque ya, que soledad Porque ya he sufrido Porque ya he sufrido Tanto, tanto Y hoy no puedo Detener mi llanto Y no puedo Callar mi soledad Ay, que soledad Ay, que soledad Ay, que soledad La vida que hemos tenido Para mí Es algo más Dentro de mí Ha crecido Una gran necesidad Deténete aquí Muy cerca Y poderte acariciar Cuando a veces Platicamos Quiero hablarte De mi amor Pero no puedo Pero no puedo Sacar Esas palabras De mi voz Por eso quiero Decirte A través De esta canción Lo que en verdad Yo siento Por ti En mi corazón Es con estas Cosas Rosas Rojas Rojas He venido A confesarte Que de ti Me he enamorado Siento Que mi pecho Está ya Si no te digo Te amo Que ya necesito Verte Recibe Esta Rosa Rojas Con ella Tengo Que ofrecerte Mi amor Cambio De nada Si un día Llegas A quererme Yo te estoy Queriendo Ser el Hombre Más Feliz Toma Recibe Estas Rosas Rojas Con ellas Quiero Besarte Que estoy Locamente Enamorado Si Enamorado De mi Y que se oiga bonito Bracero Musical Y con estas Rosas Rojas He venido A confesarte Que de ti Me he enamorado Siento Que mi pecho Está ya Si no te Digo Te amo Que ya Necesito Verte Recibe Estas Rosas Rojas Con ella Tengo De Serte Mi amor A cambio De nada Si un día Llegas A quererme Un día Que estoy Queriendo Ser El hombre Más Feliz De nada Tengo Tengo